Música Bueno, ¿cómo están mi gente? ¿todo bien? Bueno, ¿qué tal? Son de la Florida, saben dónde estamos Los que nos lo descubrirán Música Pues sí, estamos en Diddy Spring Aquí en el área de Orlando Y nada, esto va a ser rapidito Para que tenga una idea de lo que hay aquí Simplemente a pasarla bien Música 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 Si desean venir, básicamente aquí el estacionante gratis Esto, como diríamos nosotros en nuestra isla Es un tablado gigante Y tiene restaurantes, tiendas de souvenirs Y hay diversión para todos Los chicos, los grandes y los adultos Música 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 Bueno, aquí vamos a dar una vueltita Estamos en turno para eso que vamos allá atrás Música 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 Bueno, aquí nos vamos ¡Yay! ¡Final! ¡Ya! ¡Ok! ¡Wooow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y vamos a seguir viendo que sigue viendo gente! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.